En este caso, con un protagonista de la legislatura en Provincia de Buenos Aires, cuarta sección electoral, vecino de Trenquelauken, en este caso, es el diputado provincial de UCR en la coalición Juntos, nos referimos a Valentín Miranda, a quien ya hemos sacado alguna vez al aire, justamente en este espacio. Bueno, después de tanto tiempo actualizando un poquito la agenda, un poquito las iniciativas y demás, y vamos con esta suerte de primera parte, que es una exposición donde hace alusión a un proyecto que tiene, y después alguna opinión sobre la agenda política nacional en materia de exportaciones agropecuarias. Vamos a escuchar a Valentín Miranda. Estamos trabajando en una ley que fomenta la actividad apícola en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que la Argentina es uno de los principales exportadores de miel a nivel mundial, de hecho es el segundo a nivel mundial, cuyas producciones principalmente van destinadas a Estados Unidos, Alemania y Japón, y creemos que es un sector que puede tener aún más potencial, por eso estamos proponiendo distintas políticas que apuntan a mejorar la productividad, intensificar las producciones, una mejora en la calidad de la producción, el desarrollo de la tecnología, los emprendimientos, mediante distintas propuestas que tienen que ver con aportes económicos, con financiación, con la posibilidad de crear un fondo equivalente al 5% del total de las exportaciones argentinas de miel generadas y que eso vuelva en distinto tipo de inversiones, en estudios, en ayudas. Bueno, creemos que es un sector que tiene muchísimo potencial, que ya se ha desarrollado y que queremos ayudarlo, y entendemos que la provincia de Buenos Aires tiene que tener políticas activas para acompañar a estos sectores, y creo que es algo que el gobierno de Kicillof no ha mostrado durante estos dos años. Bueno, Valentín Miranda es un joven legislador, tiene 31, 32 años, abogado, asumió en el año 2019 por la cuarta sección electoral, bueno, integra un bloque un poquito más engrosado, por así decirlo, con todas las asunciones que hubo tras las PASO y teniendo en cuenta que estuvo en la coalición triunfante, ¿no?, respecto de las elecciones del año pasado, donde tiene mucho para reclamar, donde justamente tiene muchas opiniones formadas sobre la agenda, en este caso económica, en este caso más que nada agropecuaria, ¿no?, porque mucho puede hablar respecto de temas que tienen que ver con el campo, porque lo estudió y porque lo vive, ¿no?, permanentemente. Y en este caso le preguntamos, bueno, ¿cuáles son tus preocupaciones? Entonces, cuando tenés que justamente establecer una lista respecto de esas preocupaciones, ¿cuáles serían, Valentín Miranda? Se viven momentos no fáciles desde lo climático, tuvimos una seca, tuvimos también choques muy fuertes en el mes de NEO, que inclusive al pedido de la declaración de emergencia, en varias localidades concretas, puntualmente acá en la región, Villegas es una de las más afectadas y se ha pedido la declaración de emergencia, pero también alcanza a otros partidos, a sectores de Pebojó, General de Monte, a distintos sectores que, bueno, que han sido realmente muy afectados, pero bueno, con un sector que siempre empuja, que aporta muchísimo trabajo, que hoy es clave para la economía argentina, que vive momentos de mucha incertidumbre, pero el campo es quien aporta dólares, quien aporta la posibilidad de que la Argentina se sostenga ante la falta de políticas claras desde un gobierno nacional, que por ahora no ha presentado un plan económico, que nos vislumbró un principio de entendimiento con el FMI, que es positivo porque estamos hablando de evitar un default y sabemos las consecuencias que eso trae, pero un gobierno también que tiene muchísimas diferencias internas, distintas visiones sobre la realidad económica del país, y lamentablemente eso se traslada a la incertidumbre, que volviendo al punto que vos me preguntabas, afecta directamente desde lo económico, ¿no? No tiene sus consecuencias económicas para la región, que vuelvo a decirte, es una región que empuja y que aporta muchísimo, pero que todavía podría tener mucho más potencial si hay reglas claras y hay un Estado que apoye todo el trabajo que se hace. Vos hablabas del ingreso de dólares a partir de la actividad agropecuaria, dentro de la actividad agropecuaria, obviamente está el tema de exportaciones de los commodities famosos, hoja, maíz y demás, y bueno, la ganadería, ¿no? La famosa ganadería, creo que allá en el oeste o en la cuarta sección, más que nada se dedica allá a la invernada, digamos, mucha de esa carne que se debería dedicar a la exportación ha sufrido durante estos últimos meses, y no sé si tenés alguna postura informada al respecto. Sí, lamentablemente el gobierno vuelve a recurrir a recetas viejas que ya probaron, probamos todos los argentinos que no funcionaban. Esto se dio en el 2006 y cuando uno hace un análisis ve que los precios terminaron subiendo a la larga más que la inflación, que se perdió mucho stock ganadero, que la Argentina perdió mercados internacionales, que perdió posicionamiento de ser uno de los mayores exportadores mundiales, a seguir siendo un gran exportador, pero bajando muchísimos escalones. Eso se produce, se produce la pérdida de empleo, y otra vez volver a apelar a las mismas recetas. Es carne para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque hay una política a corto plazo que en realidad no entiende que... o busca evadir, digamos, evade que la problemática está en la falta de un plan económico, en la emisión desmedida, que eso lleva a una inflación. Creo que el camino, de ninguna manera, es cortarle las patas a un sector que tiene un potencial enorme, sino que es tratar de solucionar a través de un plan económico, de hacer lo que hay que hacer, la situación económica argentina que tiene que ver principalmente con la inflación, ¿no? Claro, claro. Valentín, bueno, y esto tiene que ver con políticas nacionales. Ahora, ¿qué hay acerca del gobierno provincial, de Axel Kicillof, del ministro agropecuario Rodríguez? ¿Tienen políticas de promoción hacia el agro? Bueno, la verdad que por el momento vemos más anuncios que hechos concretos, y creo que no hay un acompañamiento necesario. Muchas veces falta el diálogo, muchas veces quienes tienen que escuchar al sector prefieren recurrir a algún eslogan o basarse en prejuicios antes que generar un diálogo entendiendo la importancia del sector. La verdad que por el momento no hemos visto una política fuerte y activa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y bueno, eso se manifiesta en las distintas entidades que por supuesto tienen que tener un diálogo y tratar de acercar posiciones, pero que creo que ven frustradas muchas veces las intenciones de, vuelvo a decirte, en un sector tan pujante, aprovechar las condiciones para aún explotarlo mucho más. Perfecto. Bueno, pero vos sos legislador de la provincia de Buenos Aires, abarcas todas las áreas temáticas, y hablando de provincia, bueno, hay dos cuestiones que preocupan, pero vamos de a una. El primer tema es la educación, ¿no? Porque mucho debate hubo respecto de presencialidad o virtualidad, y ahora parece que las autoridades educativas han aceptado, ¿no? La necesidad de clases presenciales. ¿Qué reflexión te merece todo esto? Bueno, creo que lamentablemente tuvimos una administración de la pandemia extremadamente dogmática, y que no puso en foco la importancia de la educación. Creo que en un momento se buscó llevarnos a una falsa contradicción, si era salud u educación, y la verdad que se necesita que vayan de la mano. Bueno, lamentablemente, más de un año y medio de las escuelas cerradas nos dejan cifras durísimas desde el punto de vista de la exerción escolar, y muchas otras consecuencias que todavía no podemos medir y que se irán vislumbrando en los próximos años. La escuela, además, por supuesto, desde el punto de vista pedagógico, es fundamental la presencialidad, pero también sabemos que desde el punto de vista de la contención, de la socialización, de la salud mental. Ayer leía algún estudio que hablaba de la afección en la salud mental de muchísimos adolescentes, un porcentaje altísimo que habían visto, producto de la pandemia, afectar a alguna de las variantes de la salud mental. Bueno, la verdad que nosotros todo esto lo fuimos marcando, lo fuimos advirtiendo. Por supuesto que entendíamos que necesitábamos una pandemia, que había que priorizar la salud, pero la educación, como siempre decíamos, tenía que ser lo primero que se abra y lo último que se cierre. Y eso no fue así en las prioridades del gobierno. Esperemos que este año definitivamente haya una política clara en ese sentido. Bueno, y el otro tema también que está preocupando, se está metiendo en la agenda de los medios, a raíz de últimos hechos delictivos, temas robos, temas, obviamente, asaltos y demás, es la inseguridad, ¿no? ¿Alguna preocupación de parte de la bancada de Juntos? Sí, bueno, la verdad que hay múltiples preocupaciones. Por estos días vimos en la provincia de Buenos Aires, que es lamentablemente las muertes causadas por la cocaína y adulterada. Y bueno, entendemos que más allá del hecho en sí, que bueno, es algo que realmente nos conmociona a todos, nos sirve también para hablar y pensar cuál ha sido la política del gobierno provincial y del gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Uno durante el 2015, el 2019, podía ver constantemente que se daban cifras, que aparecían los ministros de Seguridad de Provincia y Nación derribando algún bánker, que se hablaba de la droga que se incautaba, que había una política activa, que quien quería realizar una denuncia se sentía acompañado y respaldado. Y bueno, en estos dos años vimos una ausencia total sobre esa política, por supuesto que es un tema sensible, pero nos preocupa. Y también todo lo que tiene que ver con la inseguridad, que se ve reflejado mayormente en el Gran Buenos Aires. Y bueno, es un tema que nos preocupa muchísimo en ese sentido. Hemos pedido en distintas ocasiones al ministro de Seguridad que pueda llegarse a la legislatura para hacerle algunas consultas, para hacerle algunas preguntas. Bueno, hoy escuchábamos a Valentín Miranda. Nos queda una última pendiente, que le estamos justamente para completar, que tiene que ver con las últimas requisitorias que tiene para hacer, los últimos reclamos. Si tuviera que hacer un reclamo, ¿cuál sería? Y en este caso nos contestó lo siguiente. Bueno, puntualmente por estos días presenté un pedido de declaración para las obras en una ruta que para un sector productivo como es el de nuestra región son muy importantes, que tienen que ver con la autovía en la ruta nacional número 5, básicamente con una obra que ha estado demorada, que no ha visto, que no hubo avances durante estos dos años, que tiene que ver con la construcción de la autovía entre Mercedes y Bragado, que sería muy importante desde lo productivo que veníamos conversando y por supuesto también desde el punto de vista de la seguridad vial, lamentablemente tenemos accidentes casi a diario. Bueno, ya escuchabas entonces ese reclamo. Que hagan ya la autopista, el tramo Mercedes-Bragado, el tema de la ruta 5 y todo lo que tiene que ver con el oeste bonaerense. Acá hay mucha gente que tiene justamente o parientes o por ser hijos adoptivos y que han vivido en lo que hace a la circulación de la ruta 5, de la autopista y demás. Bueno, lo que pide acá el legislador es que todos, sin distinción de banderías políticas, hagan fuerza. Para que se concrete y que sea una realidad. Entonces, autovía Mercedes.